Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos, el gobierno planea acciones en Buenaventura, que está pidiendo auxilio en medio del horror que se está viviendo allí en el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico. Saludamos al ministro del Interior, Aurelio Viragorri. Ministro, buenos días. Sí, que muy buenos días para usted y todos los oyentes de RGN. Gracias por acompañarnos. Ministro, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno en Buenaventura? Digamos, lo que está pasando allí es un verdadero horror y parece que nadie les para bolas. Es una situación muy similar a otras que se han presentado en el país y en las que esta intervención integral de todo el Estado, porque no sirve solamente la presencia de fuerza pública, se necesitan más fiscales, revisar los temas de inversión social y estas acciones ya se han tomado en otras zonas del país con éxito. No sé si se acuerdan al principio del gobierno la situación que se presentó en departamentos como Córdoba. Hace un año y medio intervenimos de la misma manera en la zona de las comunas. También se han hecho intervenciones parecidas en la zona del Atlántico, donde el tema de explosión llegó a unos niveles inaceptables. Y con el tema de Buenaventura es un tema de largo plazo que viene afectando las necesidades de muchos años. Lamentablemente la ley del silencio que imperaba ahí no permitía ver realmente la situación, la gravedad de la situación que se está presentando. Así que lo que hacen al lado del señor presidente y la instrucción que ha dado es una intervención integral. Fuerza pública, por un lado, la necesidad de presencia del Estado, de los organismos de control y de la fiscalía, por el otro, y la revisión de los temas sociales y la necesidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos de Buenaventura, porque esta guerra entre distintas bandas criminales, que nace de actividades todas ellas ilícitas, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico, llegó a un punto donde ya es absolutamente inaceptable, pone en riesgo a toda la población de Buenaventura. Así que esa presencia es integral y dentro de esa integralidad está, lógicamente, el tema de la inversión social. Estos municipios de la costa pacífica, donde Buenaventura es, digamos, la capital de toda esa costa, pues tiene unos niveles de pobreza que apenas empiezan a superar ahora después de decisiones como la redistribución de las regalías. En Buenaventura fue uno de los municipios muy beneficiados con esta redistribución de las regalías y permitió generar mayores ingresos para el municipio para realizar acciones de inversión social. Así que lo que toca es reforzar en esta acción integral todas las acciones necesarias para poderle garantizar a los ciudadanos de Buenaventura que van a salir de esa situación en que se encuentran y buscar que estas no sean soluciones de pañitos de agua tibia por el momento que pasó Buenaventura, sino realmente que reflejan una posibilidad de cambio definitivo de la situación que viene afectando a sus pobladores. Entre otras cosas, ministro, porque pues hay que hacer inversión, hay que hacer muchos cambios sociales, dar oportunidades de empleo, pero la verdad es que hay que intervenir ya en materia de orden público, digamos. Algo hay que hacer. El gobernador del Valle había pedido una militarización de Buenaventura. Yo no sé esa propuesta, cómo cae en el gobierno nacional, pero por favor, hagan algo. Así es, y se va a hacer de manera inmediata porque la situación es absolutamente inaceptable y por eso el señor presidente tomó esa decisión y esa decisión es, como lo decía, es un dato integral y de inmediato. Es muy importante lo que usted dice, inmediato y de manera integral, sobre todo también en una parte donde a diario recibimos denuncias de corrupción, de corrupción de políticos, de corrupción de contratistas, es decir, la cantidad de plata que llega ya se esfuma y llega a manos de pocos por parte de la corrupción. Usted, por ejemplo, ya tuvo oportunidad de hablar o va a hablar con el fiscal general para que envíe más fiscales, para que también se envíen más jueces y hay que combatir esto también muy fuerte, la corrupción. Sí, es en todo sentido, ¿no? En estos municipios a donde el AMPA y las acciones criminales van permeando, toda la sociedad pues se presentan criterios como las que se están viviendo. Ya la gente empieza a sentir que no hay justicia, que no hay seguridad, que no hay manera de garantizar los derechos de nadie y eso va generando un desgobierno que es absolutamente inaceptable y por eso estoy convencido como lo ha ocurrido en los otros departamentos que en esta acción conjunta donde todo el Estado tiene que hacer presencia, pues si lo hacemos así de manera integral con la presencia de más fiscales, con la necesidad de que esas personas que están cometiendo esos hechos puedan ser detenidos por la fuerza pública y debidamente juzgados porque no hacemos nada con establecer una acción militar o policía si el resto de los estamentos del Estado no nos colaboran integralmente para solucionar el problema. Ministro, históricamente el Pacífico colombiano ha estado abandonado por el Estado y bajo este gobierno pues no ha sido la excepción. ¿Por qué apenas ahora el gobierno se da cuenta de los graves problemas de Buenaventura? ¿Por qué luego de casi cuatro años de gobierno solo hasta ahora se dan cuenta de que Buenaventura existe? ¿Por qué hasta ahora van a trabajar en la intervención integral del Estado en Buenaventura? No ha existido en la historia de este país una inversión social más grande que la que ha hecho este gobierno en la zona pacífica. No ha existido en la historia de Colombia una inversión igual. Lo que pasa es que cuando en una zona del país los niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas superan el 70% que son muchos años de atraso y esa inversión apenas se empiezan a sentir las posibilidades hoy de que exista acueducto, las posibilidades hoy que son reales de que se haya en esta zona que en mucha parte de la zona pacífica ni siquiera hay energía y se hizo una inversión tal vez la más grande para conectar con energía eléctrica gran parte de la zona rural desde el departamento de Chocó hasta Nariño. Pero estas inversiones que a pesar de que son y que nunca en la historia se han presentado pues con un atraso y con unos niveles de pobreza del 70% pues requieren no solo un año o dos o tres de inversión sino muchos más. Y las acciones que hay que adoptar en Buenaventura obedecen no solo a la lucha contra la pobreza sino a la situación especial que se está presentando hace algún tiempo que es una lucha entre bandas criminales que son las que están generando esta situación de muerte y de desorden en el municipio y eso es lo que vamos a enfrentar. Ya acciones parecidas en otros municipios han dado buenos resultados y lo importante es que lo hagamos y que lo hagamos. Ya hemos tomado decisiones como incrementar el pie de fuerza, más presencia de la fuerza pública, inversiones en temas de cámaras de seguridad, se han realizado acciones con ir a mejorar la situación de seguridad del municipio. Pero no han servido, digamos, no han servido. No han servido y por eso es que se toma la decisión ahora de hacer una gran intervención como la que se hizo hace año y medio, por ejemplo, en las comunas de Medellín y que dio un resultado positivo. Y sobre todo, ministro, y sobre todo... El esfuerzo no sirve para nada o no muestra mejoría. En el departamento del Valle, mientras que logramos en todo el país mejorar en esos índices, por ejemplo, de homicidios por cada 100.000 habitantes, el promedio nacional está en 32 y en el departamento del Valle, el año pasado, estaba en 80. La verdad es que lo importante es que se queden allá las autoridades, digamos, no que vayan a hacer unas batidas y una cosa y que luego salgan y se vayan y todo quede igual. Mire, esa historia de las casas de pique, ministro, es absolutamente aterradora. Es aterradora. Eso le recuerda a uno todas esas épocas terribles en Trujillo, las masacres, o sea, esas cosas que uno pensaba que eso ya se había acabado en el país. Y la verdad es que han dejado coger fuerza el tema de la violencia en Buenaventura. Las autoridades locales se vienen quejando hace mucho tiempo, los medios de comunicación vienen denunciando, pero no hay acciones contundentes. Permítame que quiero que le preguntemos un poco sobre jornada electoral. ¿Todo está listo para las elecciones, ministro? No estamos listos. Yo creo que hemos hecho un trabajo harto a los largos de la ancho del país. El lunes terminamos de recorrer todos y cada uno de los departamentos y la necesidad de garantizar dos cosas. Primero, que los colombianos que presentaron su nombre para ser considerados en esta campaña electoral pudieron hacer su trabajo a lo largo y ancho del país. Segundo, garantizar que los colombianos puedan salir de manera libre y espontánea a votar el día de las elecciones. Y ahí es importante señalar uno de los datos de la MURI, es la disminución de más del 36% de los municipios que tenían riesgo por temas de orden público comparando estas elecciones contra las 2010, que son las elecciones de Congreso que se realizaron en esa época. La MURI señala que el 32% de disminución en los municipios de riesgo por violencia. Y las otras medidas son las que tienen que ver con la necesidad de garantizar que el resultado electoral efectivamente refleje la voluntad de los colombianos. Entonces, es decir, que no nos hagan trampa en el conteo de votos o en el proceso mismo y se adoptaron una serie de medidas, entre otras la aplicación de la reforma política, que implica que los escrutinios ya no empiezan el martes, sino el mismo domingo, y eso va a permitir una mayor transparencia en este proceso, porque en la vez se van a digitalizar todos los formularios de cada una de las mesas, en más de 300 centros de digitalización, cosa que no se había hecho en ninguna elección anterior. Y eso nos ha permitido a los partidos tener copia en internet de los resultados oficiales de cada una de las mesas de votación para que puedan hacer su escrutinio interno, incluso antes de que se inicie o de que termine el proceso de escrutinio que hace la organización electoral. Ministro, hablando de elecciones, ha habido muchas quejas y mucha polémica generado la cuña del senador Roy Barrera, donde dice que si usted es centro democrático, pues vote por la U. Ya le han pedido al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría que de cierta forma castigue este tipo de prácticas y de spots. ¿Cuál es su opinión al respecto? El Centro Democrático presentó esa queja o esa denuncia al Consejo Nacional Electoral en la Comisión de Regimiento Electoral que se realizó el antier. Y lo importante es que, como se dijo en esa reunión, que el Consejo Nacional Electoral, que está en sesiones permanentes, toma una decisión oportuna que sería hoy, porque ya, al menos ya no sirve para nada. Y ojalá, quédense que es el organismo competente para este tema, no solamente revise esta situación, que no que la está revisando desde ayer, sino que toma la decisión, ojalá hoy. Son las 8 de la mañana, un minuto, pues al ministro del Interior, Aurelio Iragurri. Mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana a propósito del tema Buenaventura. Oiga, el ministro está hablando más que Marta Lucía Ramírez, espada hermano de Marta Lucía, ¿no? Hombre, pinilla, respete al ministro. 8.